Después de haber sido profesor, maestro de una escuela de manipulación mental, y este de la derecha, Ciro García, era mi alumno preferido, puedo certificar que no hay nada más parecido que a los talibanes, que los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día, al igual que los talibanes, todo el día le están metiendo a sus creyentes, Biblia, Biblia y más Biblia. Y los talibanes, Corán, Corán y Corán. Lo más parecido hoy día a los talibanes es la escuela de manipulación mental de la cual soy graduado. La iglesia adventista del séptimo día, seta, dañina, fundamentalista, extremista y muy radical, igual que los talibanes.